La Cala de la Granadella Pero también poniendo en peligro y en riesgo algunas urbanizaciones Desde ese día hemos estado trabajando conjuntamente con otras instituciones en la regeneración de esta zona, de la Cala de la Granadella Pero también yo quiero poner en valor lo que está sucediendo hoy Que una empresa de Alicante, radicada en la provincia de Alicante, como es Blinker Pues haya apostado por hacer una inversión dentro de su apartado de responsabilidad social corporativa Y hacer una aportación económica que ha supuesto la plantación de más de 1800 árboles autóctonos del Mediterráneo Y que van a significar un espoletazo importante en la regeneración de la Granadella Me gustaría destacar el agradecimiento más sincero que desde el Ayuntamiento de Xavia En nombre de todo el pueblo, pues queremos hacer a Blinker y a todos sus trabajadores y a las familias Que hoy se han desplazado hasta aquí para colaborar y participar de esa reforestación y de esa plantación de nuevos árboles Yo creo que, espero que quede también en el recuerdo de todos ellos como va a quedar en el nuestro Pues una acción tan bonita y tan especial como esta Y de alguna manera, pues Blinker deja su huella en esta cala de la Granadella Y es algo que no vamos a olvidar y que vamos a tener siempre muy en cuenta ¡Gracias!